La Universidad del Magdalena fue anfitriona del World Shock de Capacitación en Turismo Sostenible, una iniciativa del proyecto STOREM, que es cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea y al cual pertenece la Alma Mater. Lo más destacado de este proceso ha sido la creación conjunta de conocimiento, y esta en particular, integrando no solamente lo que dicen los técnicos o los científicos, o nosotros desde la cátedra, desde la parte académica, sino también lo que tienen que decir las comunidades. Creo que a todos nos compete tener este conocimiento para poder desarrollarlo en nuestra región. El evento al que asistió la comunidad académica y externa se nutrió de conferencias sobre turismo regenerativo, sostenible, consciente y casos de éxito, que fueron guiadas por cuatro expertos internacionales de la Comisión Nacional de Educación Turística y Hotelera, el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, la Universidad Paul Valery, el Gobierno Municipal de Tigre en Argentina y la empresa Culture Sardinia de Italia. Introducir el concepto de la sostenibilidad de manera transversal al quehacer de los profesionales a nivel de posgrado. Con nuestros colegas en Costa Rica, en Barbados, y nuestros colegas en el Mediterráneo, en Montpellier y en Cagliari, ¿cómo podemos nosotros entender el Caribe desde ese punto de vista del turismo sostenible? Es importante recordar que a través del proyecto STOREN se implementaron nuevos currículos de maestría en cinco universidades de América Latina y el Caribe. Entre ellos, se creó la Maestría en Gestión del Turismo Sostenible de Uni Magdalena. La única de su tipo ahora en la región Caribe y es de las pocas de su tipo en Colombia, por lo cual estamos muy contentos que la universidad tenga la oportunidad de ofrecer programas innovadores, nuevos, distintos, que agreguen valor en el territorio. Invitamos a todas las personas externas, a todos los egresados, a todas las personas que quieran entender lo que es realmente sostenibilidad, a que se inscriban a través de la página web de la universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.